Poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río Sobre todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama, casi un suspiro Rema, rema, rema Rema, rema, rema En esta orilla del mundo Lo que es